Hola amiguetes, bienvenidos y bueno, hoy me acabo de levantar y recibo un mail, un mail super gratificante chicos ya está aquí la 054 de Stumblewish, ya tenemos la beta, ya vamos a probar la beta vamos a ver lo que hay en esa beta y muy, pero que muy importante hay un pedazo de skin totalmente gratis o sea, ya sabéis que la beta primero nos la dejan a nosotros para que le echemos un vistazo a nosotros me refiero a los creadores de contenido oficial de Stumblewish así que bueno, lo primero que he hecho es abrir, descargarme la beta en Steam vamos a ver la beta que hay en Steam y bueno, pedazo de skin gratis supuestamente cuando llegue la 054 que cuando probamos una beta, como mucho a la semana siguiente o dos semanas ya suele estar ya sabéis que vais a tener este pedazo de skin que os voy a enseñar ahora totalmente gratuita chicos así que sin más dilación vamos a ver de qué se trata esta skin y también os pediría que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido si queréis más noticias de Stumblewish y por favor dejar vuestro bonito like que me ayuda un montón y ahora sí, vamos a ver de qué skin se trata amigos porque vais a flipar bueno, ya estamos aquí como veis, versión 0.54 beta y vamos a ver de qué se trata esta pedazo de skin yo ya la he recogido o sea, lo único que tenéis que hacer cuando os llegue la versión de beta abierta o a la 054 es ir directamente a tienda ok, vais aquí a tienda y donde está la ruleta esta de la suerte yo ya no lo tengo porque ya lo he agarrado ya lo he cogido entonces aquí en este lugar estará la skin gratuita que vamos a ver ahora mismo cuál es pero mira, ya que estoy antes de empezar voy a tirar una ruleta gratuito a ver qué me toca seguramente me tocará duplicada porque ya tengo casi todas las skins amigos a ver, a ver, a ver, a ver hombre, mejor antes que duplicada, fichas y tengo la friolera de a ver, a ver, a ver, a ver 25.633 fichas o tokens pero bueno, Ángel, diréis hostia Ángel, te estás enrollando tío, ya quiero saber la skin cuál es venga, vamos a ver cuál es la skin que nos van a traer totalmente gratis yo ya la tengo vamos a personalizar tatatí, tatatí, tatatí fijaros todas las skins que tengo ojo, ojo al piojo tío fijaros todas las skins esta es la versión beta de mi juego por eso nada más que tengo 140 gemas y bueno, dirás Ángel pero dónde está la skin tío uh, esquinita esquinita aparece está muy pero que muy epicarda vamos a ver vamos a ver skin aparece por favor oye, oye, oye oye, es que tengo tantas a ver, a ver, a ver a ver, a ver yo creo que eran era legendaria ¿no? era legendaria a ver, a ver a ver un poco más un poco más vamos, vamos, vamos aquí la tenemos chicos esta es la skin que que vamos a tener el gamer mítico fijaros que guapada de skin fijaros que guapada de skin está en las especiales o está en las míticas tío, a ver está en la mítica está en la mítica es una mítica está muy epicarda y esta skin va a venir totalmente gratis en la próxima actualización en la 0.53 bueno, ¿qué más cositas hay? ¿qué más cositas hay? hay, pues tenemos algunos mapas nuevos vamos a ver algunos mapas nuevos que tenemos vamos a poner aquí como si estuviéramos haciendo una personalizada a ver, a ver, a ver tenemos el crab sliding fijaros fijaros este pedazo de mapa crab lading increíble increíble este mapa chicos increíble este mapa es totalmente veraniego está en una playa no sé qué va a pasar aquí y escuchar que hay más mapas y me diréis Ángel pero solo hay este mapa solo hay este evento pues no amigos hay otro evento más hay otro evento más que se llama algo así como ice ice o hice caramba aquí lo tenemos aquí lo tenemos este otro evento ice caramba o hice caramba bueno vamos a desarrollar vamos a ver cómo son estos dos mapas pero eso sí va a ser en el próximo vídeo déjame aquí reviéntame aquí likes si quieres que próximamente te haga un vídeo de cómo son estos dos eventos que se vienen a la nueva actualización a la 0 e 54 beta ok así que nada amiguetes nos vemos en el próximo vídeo o directo ojo ojo al canal que estoy subiendo mucho 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 contenido de Stumblewiz así que nos vemos pronto amigo amigo adiós a la típica y como la azúcar morena mientras más me pruebas estoy más buena yo sé que me quiere Gracias por ver el video.